¡Gracias! A todas niñas, niñas muchas gracias, gracias por venir, gracias por apoyarme, no saben lo que siente ahorita mi corazón por venir ustedes a gritar conmigo, a no quedarse calladas, gracias por sentir eso que yo siento por empatizar, gracias de corazón con las que pude convivir y estar con ustedes y escuchar mi historia, todo lo que les comparto es de corazón, todo lo que he vivido y si estoy aquí es porque tengo la valentía y los ovarios para seguir viva. Ahora, ustedes no se dejen a cualquiera que esté pasando esta situación, niñas no se dejen y no estamos solas porque así como yo me vine a parar el día de hoy, ustedes me van a tener en sus hogares donde sea y si me necesitan ahí voy a estar, Artemisas las quiero un chingo, gracias por ayudarme hoy, gracias niñas. ¡No estás sola! 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 ¡No estás ¡Gracias!